Para estar en este homenaje a los fallecidos y sobre todo a las familias que llevan tiempo esperando por esa verdad y por esa justicia. Y desde aquí como gobierno de Canarias lo que queríamos es tener una prueba de respeto, de apoyo y desde luego en este caso de consuelo para esos familiares y para ese desgraciado en este caso accidente. Bueno, nosotros estamos a favor de que la comisión de investigación se genere. Yo creo que todas estas cosas para esclarecer y sobre todo para la tranquilidad y el descanso de todos esos familiares que seguramente un día y otro se levantan por la mañana pensando que se podía haber evitado si se hubiese hecho algo y que estarían a sus familiares con ellos. Yo creo que merecen ese respeto y ese reconocimiento y que luego las comisiones pues evidentemente arrojen el resultado que tengan que arrojar. Nosotros de manera muy respetuosa porque este es un acto íntimo de las familias pues desde luego vamos a estar ahí, vamos a estar dándoles apoyo y vamos a estar colaborando con todas aquellas en este caso iniciativas que la asociación quiera hacer. Pero siempre con un carácter discreto y de segundo plano. Esto es un asunto de las familias donde nosotros como Administración Canaria queremos ayudarlas y acompañarlas pero la pauta la marcan ellos.